El portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Manuel García, ha manifestado que no existe gestión municipal por parte del actual equipo de gobierno y pide a la población que tome medidas ante dicha situación. Una paralización absoluta de la gestión. No hay actividades culturales. ¿Cuántas veces se nos criticaba a nosotros? Y teníamos una agenda diaria de actividades culturales. No hay actividades culturales. No hay ayudas sociales. No hay transporte, becas, ayudas a los discapacitados. No hay absolutamente nada en el ámbito social. Pero es que tampoco hay nada en cuanto a obras, en cuanto a gestión, en cuanto a arreglo de caminos, paralización absoluta del sistema. Y todo siempre lo mismo. Sale la señora delegada de Hacienda diciendo que no hay dinero, que hemos dejado una herencia nefasta. Mire usted, que no hay un ayuntamiento en toda España que no tenga en estos momentos problemas económicos. Que la deuda no es de la gestión del equipo socialista. La deuda es de las épocas donde el Partido Popular gobernaba, donde el Partido Popular gobernaba en Chipiona y que no pagaba la seguridad social. Yo reclamo al pueblo de Chipiona que tome medidas ante la enorme paralización de la actividad de la gestión municipal. Es durísimo, pero es la realidad. Hay una auténtica paralización de la gestión del equipo de gobierno. Y yo lamento que hoy los ciudadanos estén muy preocupados por la nefasta gestión del Partido Popular. Y solo llevan dos meses y es lamentable ver cómo están actuando.